Tecnoferse Tecnología para el Agro presenta Hay jitomates de calidad regular o de huertas ya viejonas que se siguen mandando a las plazas del país Y eso hace que el precio no suba Esta semana creemos que pudiera estar un poquito mejor para los que tengan la calidad Calidad no da más, va a estar mejor quizás Las mejoras por lo pronto se verían en la demanda, no tanto en el precio Pero no se crean, es difícil tener un pronóstico adecuado Porque por otro lado ya se empieza a reactivar la economía con el cambio de los semáforos En las diferentes entidades del país Y eso, de una u otra forma, pese a la recesión y a la disminución del poder adquisitivo De un importante número de la población Seguramente sí permitirá mayor movimiento del producto O sea, que se eleve un poco la demanda Por lo pronto seguiremos reportando Y si hablamos de los precios en los diferentes plazos de la República Mexicana Empezamos con Iztapalapa, la central de abastos de la Ciudad de México Los precios de los cartones de buena calidad, van de los 110 a los 90 Más regulares de 90 a 70 y ya más malos de 50 pesitos Híjole, los precios se mantuvieron Hubo poca demanda el día de hoy Sigue el miedo en el ambiente Por caída, de hecho quisieron subirle más pero no jaló Hubo un poco de entradas Y los clientes están buscando en su mayoría el rayado y tres cuartos Porque ya está haciendo un poco de calorcito Y el quitomate rojo casi no aguanta Ahorita el rojo le tienen que bajar 10 pesitos de los precios que decimos Si no, no se mueve La gente está buscando las primeras y casi no hay De las pepineras entró un poco volumen y se vendieron de 140 a 120 Y los plásticos de 20 a 22 kilogramos van de los 140 a los 120 Y las tres tablas van de los 140 a los 120 Hubo más entradas Y la venta estuvo lenta Y el precio pues varía según la calidad y el color Y para Guadalajara, Jalisco Los precios de los cartones van de los 110 a los 80 Se mantuvo el precio Sí hombre Pero más para los que tienen mucha calidad Y los colores bajos Solo los que están pagando a los clientes Es el precio más alto mencionado Ya que para la venta al público Pues sí, ahí están como en 90 pesitos De ahí para abajo Amaneció muy lenta la venta Los paros de 20 kilogramos van de los 110 a los 70 También se mantuvieron Y hay poca calidad en esta presentación Y lo mejor Se está vendiendo sobre el precio más alto mencionado Pero, ¿sabe qué? Está muy calvado el mercado Pero Monterrey Las calidades muy buenas están de los 110 a los 90 Pues se mantuvieron Están intentando subirle pero más Pero no se puede La raza no puede ni quiere pagar más Aparte no falta quien afloja para mover el inventario Ahí te hablan inventario Los que están vendiendo unos 20 a 30 pesos arriba Son los que le meten los faltantes a la tienda Pero es muy poquito No hay volumen Los compradores de los Estados Unidos Siguen pidiendo cotizaciones Y se están realizando algunas compras Hay algunos regulares que se venden de 80 a 70 pesos Está escasa la primera en la plaza Las entradas fueron iguales y la demanda local está lenta Y si hablamos del panorama y el precio para los Estados Unidos Todos nuestros amigos americanos se están vendiendo De los 9 a los 8.30 Ay papá, ya estamos en los 9 Es constante el volumen que se está exportando Sigue siendo buen volumen Pero poco a poco está bajándose Continúan sintiéndose mejor el consumo Y con más agilidad Pero no nos emocionamos aún, ¿eh? Esto no representa una subida fuerte o inmediata Bueno, a nuestro ver Las calidades que están llegando están dudosas La gente está buscando las etiquetas de calidad Las de nueva cosecha Las de calidad garantizada Ay, pues hay que ponerse a trucha, plebes Puro bueno Manden ahorita puro bueno Dejen el feo equipo De todas maneras no se va a mover ¿Y cómo ven la situación para los Estados Unidos en el jitomate? Bueno, creemos que el precio esta semana no va a dar mucha sorpresa Puede que nos equivoquemos Pero no vemos cómo se dispararían los precios Por ejemplo, Florida está produciendo lento por sus fríos Pero Sinaloa, pese a sufrir de noches frescas Tiene días cálidos Además de que continúa con miles de hectáreas en corte Nuestros amigos de Sonora Ya están calentando motores a punto de iniciar Y aunque este ciclo es corto Que tienen no es mucho el volumen No deja de ser más oferta de sumarle a esto que ya tenemos Vamos a ver qué pasa Les seguiremos reportando Y si hablamos del clima Las diferentes áreas productivas del país En las que actualmente están cosechando El día de hoy no se esperan lluvias Para la República Mexicana Será un día seco Algunos templados, algunos frescos Pero nada que afecte el planteo que impida las labores Ya estamos en marzo, señores Ya empiezan los primeros calorcitos Y ya que estamos hablando de temperatura Continuarán los climas cálidos De 40 a 45 grados esperamos En Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos Y de 35 a 40 En Sinaloa, Colima, Guanajuato, Estado de México Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Y para el resto de la República Mexicana Sigue en la noche es algo fría Días más agradables Sigue habiendo mucha neblina Pero nada que afecte Ya se siente como quiera Que viene la primavera Muchísimas, muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias A toda la raza quitomatera Que nos escucha a través de nuestras redes En México, Estados Unidos Y otros países Oigan Ya somos más de 45 mil agricultores Aquí reunidos Y tenemos que ponernos de acuerdo Para que no se desplomen los precios No sé cómo le haremos Pero nos pondremos de acuerdo Porque lo que andamos buscando Es que el dinerito llegue hasta el surco Que los bolsillos de los agricultores Mire, se llenen de billullos Pero si alguien le pregunto cuánto cuesta No lo dudes Diga Tecnofersa Tecnología para el Agro Presentó ¡Tómate esto! 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 Gracias.